La familia está muy contenta, sobre todo mi marido, mis dos niños, que están muy contentos porque me ven más animada, más contenta, no estoy deprimida, que antes salía, echaba currículum y todo eso, y volví a casa un poquito deprimida, y ahora me ven más contenta y me animan a seguir. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.